El culto a la madre tierra es uno de los más arraigados y antiguos para los quechuas y aymaras habitantes de las tierras altas de Bolivia, donde se realizan solemnes rituales para buscar la armonía con la Pachamama. Son formas diversas para agradar a los dioses o diosas milenarias como una retribución o para pedir las bendiciones y evitar los desastres naturales, sequías e inundaciones. En la antigüedad los rituales se hacían en lugares especiales, como el templo de Kalasasaya en Tiwanaku y en altares que aún existen en la Isla del Sol. Después de la colonia aparecieron deidades como el tío al que le rinden tributo los mineros, pidiendo su protección antes de adentrarse en las entrañas de la tierra. El jichi, o espíritu tutelar de las aguas y los montes, es otra deidad en la creencia de los pueblos orientales que consideran que cada río, laguna o bosque es un sitio sagrado. El j million del son konseptu West en cis Boston, nosotros hay una leyenda de los templos orientales como la pieza e en la creencia de los filhos ocpanos. Y al final del son pursue aopian ecole de las aguas y los montes, las aguas y los las aguas y los montes, las aguas y los altas putas. Ir a la vie en la caban, lo habacko y osiliamos. Gracias.